Bueno, esta canción se llama Para Volar Habitan un cuarto sin luz Lejos de la torre de París De tono gris para vestir Por los cafés de Montmartre Toma un tren de alta velocidad Rumbo al viejo hotel del Papa En Budapest cae al metro sin saber Que la tormenta de este viaje es cruel Para volar tienes que tener un poco de equilibrio espiritual Para volar tienes que bailar sobre la leche en que tiraste ya A maltraer sus ropas ya no aguantan más Por la agonía de no encontrar lugar En Bucarest los rumanos no la tratan bien Volviendo a Braga con Adriana se fue La loca sigue igual que en el 82 De piernas largas y ojos de mar En las esquinas se esconden el cartel Las mil historias de un viejo burdel Para volar tienes que bailar sobre la leche en que tiraste ya Para volar tienes que bailar sobre la leche en que tiraste ya La loca sigue igual que en el 82 ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no vienes hasta a mí? Muchas gracias Parabola